No sé, creí que sería aburrido el viejo tipo de charla, con señoras pues echándote la bronca sobre el tema. Pensé, si me dan la chapa me largo en 15 minutos. Y ni se me ha ocurrido salir, me han dejado asombrado. No sé cómo describir una conferencia tan buena, me ha conmovido tanto que no puedo ni expresar cuánto va a cambiar mi vida gracias a ella. ¡Bienvenidos todos! En nuestra conferencia de hoy hablarán Jason Evert y Cristalina Padilla. Vienen de Catholic Answers en San Diego, California. Os pido que deis la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Jason y Cristalina. Jason, llévate esto. Gracias chicos. Para empezar necesito un voluntario, un tipo bien grande. Tú, tú eres muy grande, ven aquí, vamos. Venga, ven aquí. Sube aquí. Gracias. ¿Cómo te llamas? Luke, encantado Luke. ¡Saludad a todos a Luke! Luke, ¿sabes cuál es el tema? ¿Algo de castidad? Eso es, hoy habrá charla de sexo. Si hablamos de sexo, tenemos que tocar ciertos temas, como hasta dónde puedes llegar al salir con alguien. Ya sabes, cosas así. Luke y yo os mostraremos hasta dónde no se puede llegar. Para la representación, yo seré el chico y Luke la chica, ¿vale? Luke no es una chica muy guapa, pero bueno. Aunque podemos cambiar eso, embellecerlo un poquito. Ponte la chica. Ponte la chica. Sí, esa parte por delante. Vas a estar guapísimo. Eso es. Es espantoso. Nunca he salido antes con ninguna que se llamara Luke. Así que te cambiaremos de nombre. Te llamará Shanina, ¿vale? Bien, pues Shanina y yo salimos y vamos al Gran Cañón. Yo pienso, ¿hasta dónde puedo llegar con mi amada Shanina? Acercándome al precipicio sin tirarlo al Gran Cañón. Deberías decir sin tirarla. Eso, como sea. Solo hay un modo de saber cuánto puedo acercarme al borde. Te cogeré en brazos, ¿vale? Vale. Ahora, ¿cuánto puedo acercarme al borde? ¿Avanzo más? Ya he sido bastante lejos. De acuerdo. Bien, siéntate. Bien hecho, Luke. Gracias, tío. Buen chico. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? Nadie expone a su amada para ver cuánto puede arriesgar sin matarla. Cuando yo estaba en el instituto, la pregunta era siempre, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Podemos hacer esto o esto? Y en la escuela nos daban la charla de sexo, pero siempre era una charla sobre culpa y miedo. Era del tipo, el sexo es malo, el sexo es sucio. O bien, del tipo, morirás, el sexo te matará. Solo buscaban hacerte caer los pantalones. Bueno, en este caso lo contrario. Todo se basaba en el temor. Buscaban solo asustarnos. Nos hablaban de gonorrea, pero nunca nos enseñaron a entender la diferencia entre amor y lujuria. Cuando hay amor de verdad y cuando hay solo uso del otro. Nunca nos aclararon esto. Recuerdo que empecé a salir con una chica, a hacer ciertas cosas, y ella me paró. Y dijo, Jason, tú no me dejarás como nosotros, ¿verdad? Y le dije, no. Y ella, eres un encanto. En fin, hicimos diversas cosas hasta llegar a aquel límite. Y me dije, ¿pierdo la virginidad con esta chica? ¿Yo la amo realmente? Pensé, a ver, la conocí hace tres días. Así es el amor. Y en el fondo del corazón una voz me decía, Jason, ese don no es para ella. Es para tu esposa. Por favor, espérala. Tiempo después lo dejamos. Vino otra. La misma situación. Y la misma voz. No es para ella, es para mi esposa. Espera. También lo acabamos dejando. Y he permanecido virgen hasta hoy. Y estoy felicísimo. Muchos creen que al llegar a los 20 puedes morir de virginidad o algo así. Que te pueden venir ataques de virginidad. O puedes empezar a echar espumaracos por la virginidad. O que puedes explotar en el aire y morir. Algo así. ¡Oh! ¿Qué le ha pasado a ese tío? Es que era virgen. Eso te mata. No, la virginidad no es letal. En el aeropuerto vi esta revista. Complete Woman Magazine. Con ideas espléndidas sobre la pureza. Ah, estás suscrita. Ok. Ahí un tipo habla sobre sexo. Y dice, el sexo es sumamente importante. Es esencial en una relación. De hecho, tuve que romper con la mujer que realmente amaba porque no había suficiente sexo. La falta de sexo casi me mató. Habrá acabado en el hospital por déficit de sexo o algo así. Pero eso es lo que os dirán. Si no lo haces, te pasa algo raro. Quizá de pequeño te caíste de cabeza. Y si has tenido alguna experiencia, dirán, total, ya es tarde para ti. Sé que algunos sois vírgenes y otros ya no. Y francamente, no me importa qué sucedió. El fin de semana, el mes pasado o el año anterior. Es decir, eso es el pasado. Y me importa, pero ya ha sucedido. A los que sois vírgenes, os digo, es bueno para ti. Porque quienes sigan vírgenes al matrimonio, tienen una tasa de divorcio inferior al resto en un 60 o 70%. Algunos pensaréis, Jason, yo ya no soy vírgen. O a mí me robaron la virginidad. Mi matrimonio está ya condenado. Si estáis como yo, hartos de tanto divorcio, fijaos. Después de una charla en Boston, se acercó un chico y me dijo, yo sé algo de divorcios. Mi padre lleva nueve matrimonios. Empezando el instituto, había vivido ya ocho divorcios. Yo vivo en San Diego, cerca de Los Ángeles. Y hay joyerías en Los Ángeles donde puedes alquilar las alianzas. No tienes que comprarlas. Si vas a divorciarte igual, vas a ahorrar. Lo descubrí buscando un anillo. Porque Cristalina y yo nos prometimos hace un par de meses. Sí, es realmente fantástico. Así que, muchas gracias. Bien, historias para ayudar un poco a entender qué pasa con lo que viene antes del sexo. Si puede hacer esto o aquello. Un modo fácil de responder. Conferencia en Chicago. Un chico viene y me dice, Jason, muy divertida tu charla, pero ¿podemos concretar? Claro. Le digo, y él exactamente, ¿hasta dónde puedo llegar con mi novia? Buena pregunta. ¿Qué querrías hacer tú? Él empezó... Le digo, ok, entiendo, pero ya sois mayores. Podemos ser más concretos sobre lo que quieres hacer. Y me dice, guay, ¿podemos hacer esto y esto y esto y esto y esto? Toda una lista de preferencias sexuales. Le digo, vale, pero tranquilo, elige una, elige una. Vale, me dice, entonces, excluyendo el sexo, ¿podemos hacer todo esto? ¿Por qué no respondes tú mismo a tu pregunta? Y dice, bien. Le dije, ¿piensas casarte algún día, no? Y me dice, sí. Pues fíjate qué fuerte, tu futura esposa anda ya por ahí. Está ahora mismo en algún lugar, ¿no? Y por primera vez a sus 17 años pensó en su futura mujer. Y me dijo, sí, ya está por ahí, qué fuerte. Y le dije, pero pongamos que no vive aquí en Chicago. Digamos que vive en San Diego. Ahora estará acabando el colegio y ella sale de clase con su chico, un tipo al que nunca conocerás. Él lleva abrazada a tu futura esposa y va diciéndole, nena, te quiero mucho, siempre estaré aquí, eres maravillosa. Y ella, oh, eres tan dulce. Caminan hasta su casa, la sienta en el sofá y le dice, hey, nena, ¿estás bien? Porque yo te veo muy bien. Y ella, quieto, para. Le dije al chico, sabes qué está pasando en ese sofá, ¿no? Sí, 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 me dice. Ese tío manipula las emociones de tu futura mujer buscando sexo ilícito. Ella cede para gustarle más. Y así él la utiliza aún más. ¿Qué te parece? Y contesta, no me importa. ¿En serio? Él baja la mirada y dice, no, no me importa, no me importa. Si le estuviera pasando a la que un día dará las buenas noches a tus hijos, ¿no te importaría? Se quedó, ah, y su amigo saltó, yo me cargo a ese tío. Está claro, lo que no quieres para tu futura mujer, ese es el límite. Y esto no es una condena para ninguno de nosotros, sino que nos llama a un tipo de amor mejor y más profundo. No estoy en un equipo que educa en la pureza para deciros, tenéis que ser como yo. Nada de bromas. Es nuestra vida, pero somos hombres, idénticos, mira en tu corazón igual al mío. Allí hay malos deseos y también deseos de amar de veras a una chica. Hay una tensión entre esos deseos supuestos. Y las chicas debéis saber que a los chicos nos han engañado, nos han mentido sobre qué significa ser un hombre. Nos dicen, para ser un hombre debes conseguir algo de las chicas. Si consigues algo de ellas, entonces eres un hombre. Pensadlo, conseguir algo de una chica. Suena como chavales que juegan a robar en comercios. Roban caramelos y luego se reúnen en el parking. Da risa verlos, están creciendo, torpones, pies demasiado grandes. Llegan al parking y se esconden a contar los caramelos robados. Tengo uno rojo. Yo uno de uva. ¿Tú has pillado alguno? Igual mentalidad. ¿Has sacado algo de esa? ¿La hiciste sexualmente? ¿Por robar la pureza a una chica y dejarla vacía serás más hombre? Nada de eso. No gano hombría cuando consigo despojar a una chica, sino cuando sé negarme a mí mismo por amor a ella. ¿Pero cómo manifiesta uno su sacrificio por una chica? Sinceramente, si yo en el instituto confundía amor con lujuria, era por la influencia que entonces tenía en mi vida la pornografía. Y el caso es que si las chicas ven que los chicos de su edad andan enredados con pornografía, no es que se enfaden con ellos. Les duele verlos incapaces de una relación más interesante con la mujer. Y es que para un chico, la pornografía es el camino seguro para darle un tiro en la cabeza a su futuro matrimonio. Se habitúa a la idea de mujer que él se ha ido formando. Una mujer siempre disponible sexualmente, de físico perfecto. Y si se cansa de esa oferta, pasa a la siguiente fantasía. Ya solo sabe valorar a una mujer por el nivel de deseo que excita en él. Y podemos tomarlo a broma. Muchos piensan, el porno está ahí. Está en la red, en las revistas. No es ningún problema. Así intentan convencerse de que no pasa nada con eso. Pero lo que sucede es que así, un chico queda emasculado. Emascular es quitarle a uno la capacidad de ser masculino. Eso hace el porno. Nos enseña a sacrificar a la mujer para nuestro uso. Y nos engaña sobre el sentido verdadero de la hombría. En el instituto nos reíamos. ¿Qué de malo? Yo no mato a nadie. No entendíamos lo que mirábamos. Pamela Anderson, la famosa top model allá en Los Ángeles, la primera vez que posó para Playboy se echó a llorar. Cuando se recuperó volvieron a hacer las fotos. Ves un cuerpo desnudo, pero es el cadáver del corazón de una mujer. No frivolices. No ha comado a nadie. Piensa qué daño te haces a ti misma. Fijaos, Maxim, una de esas revistas para hombres, paga empresas informáticas hasta 20.000 dólares por imagen para crear falsas modelos de portada. No se trata de retoques, piernas falsas, rostro y bustos falsos. Toda la chica de portada es generada por ordenador. Si nosotros los hombres esperamos que nuestra esposa iguale a esa imposible fantasía perfecta, ¿a dónde llegaremos? Un amigo mío usaba pornografía. Decía que lo dejaría al casarse. Decía, entonces tendré todo el sexo que quiera. A los tres meses estaba divorciado. Proyectó sus fantasías y sus malos deseos sobre su esposa. Y el matrimonio nació ya destruido. Si pensáis casaros un día y usáis porno, preguntaos. ¿Vale la pena esperar para ver el cuerpo de mi mujer? En ese plan no tendrán nada que merezca una espera. Si no rechazo el porno, me incapacito hasta para conocer jamás a una chica. Vine conmigo de San Diego mi prometida cristalina. Os pido para ella una calurosa bienvenida. Buenos días a todos. Mi perspectiva es totalmente diferente a la de Jason. Cuando estaba en segundo año del instituto, tuve mi primera relación seria. Pasó un tiempo, nos criamos enamorados, todo era estupendo. Y lentamente el trato se fue volviendo muy físico. Y lentamente empezó a aumentar la presión. Él decía, si realmente me quieres, demuéstralo. Necesitaba consejo. Así que fui a mis amigas. Y les dije, él quiere hacerlo conmigo. Me dijeron, si no lo haces, eres rara. ¿Qué problema tienes? Todo el mundo lo hace. Tú lo amas, ¿no? Sí, lo amo. Entonces, ¿qué problema hay? Total, que con 15 años perdí la virginidad. Pensé que eso crearía un fuerte lazo afectivo entre nosotros. Que estaríamos más unidos, enamoradísimos. Y en realidad, acabó destruyendo lo que había de amor en la relación. Y tiró por la ventana todo el respeto. Porque si yo era incapaz de respetar mi propio cuerpo, ¿por qué iba a respetarlo a él? Tras un tiempo en ese plan, él ya no estaba realmente conmigo. Sencillamente, pasaba el tiempo con mi cuerpo. Cuando una chica es usada, lo sabe. Lo sabe en el fondo de su corazón. Puede negarlo, puede disimular, pero lo sabe. Y yo lo sabía. Y al poco tiempo, estábamos siempre discutiendo, engañaba, y nuestros caminos se separaron. Nunca olvidaré el día en que se alejó de mí por última vez. Mientras se alejaba, yo solo era capaz de pensar. ¿Ese se lleva conmigo algo que nunca había sido para él? Pero ya no podía recuperarlo. ¿Para qué darle más vueltas? Pues bien, yo hablaba del asunto en la cafetería con mis amigas. Y llegué a esta conclusión. Si un chico es capaz de salir conmigo, digamos, durante seis meses, sin intentar acostarse conmigo, seguro que me quiere. Entonces, sí que me acostaré con él. Cuando lo pienso ahora, me digo, ¿seis meses? ¿Seis meses es el precio que puse a mi cuerpo? Un poco más de su tiempo, de su atención. ¿Así se define el amor? Pero seguí pensando así durante todo el tiempo del instituto. Aquel había sido el primer chico con el que me acosté, pero no fue el último, porque aquello inició un círculo vicioso, y en poco tiempo estaba atrapada dentro de él. Y no, no os acuso diciendo, los chicos sois el problema. Al contrario, estoy convencida de que vosotros, chicos, seréis tan caballeros como demandemos las mujeres. Pero yo entonces ni actuaba ni me vestía como una señora. Por tanto, ellos no veían ninguna necesidad de elevarse y portarse conmigo como caballeros. Creo que muchas veces las chicas conceden sexo a los chicos con tal de obtener de ellos amor. Y los chicos les ofrecen amor para obtener de ellas sexo. Y esto puede funcionar en ambas direcciones. Con esa actitud, me lancé a las fiestas, a beber, a los grupos, lo que queráis. Yo he estado ahí, y muchas veces divirtiéndome. Era atrayente. Sé bien cómo es, pero también sé cómo es despertarse al día siguiente. Cuando la fiesta había acabado, los amigos se habían ido, y estaba sola. Sé que es despertar pensando, no puedo creer lo que hice anoche. Espero no encontrármelo en el hall de la escuela el lunes. ¿Qué pasará si se lo cuenta todo el mundo? ¿Y si estoy embarazada? ¿Qué le diré a mi madre? ¿Y si he pillado una enfermedad? ¿Qué voy a hacer? Esas cosas me venían constantemente a la cabeza. La noche antes, las amigas me decían siempre, es solo un juego divertido, no te preocupes, no tiene importancia. Pero puedo aseguraros que por la mañana el juego se había acabado. Y me despertaba odiándome, con solo asco y remordimiento. En el fondo de mi corazón sabía que aquello no valía la pena. Después de una conferencia se acercó una chica y me dijo, mientras hablabas pensaba en mis fiestas, ligues y todo eso. Me he dado cuenta de que soy una prostituta que no cobra. Y eso le dolía, le dolía de corazón. Cuando yo llevaba un tiempo con esa vida, mi madre lo intuía. Muchos padres intuyen bastante de lo que pasa en nuestras vidas. Cuanto más creía engañar a mi madre, más me engañaba yo. Y un día me dijo, hay una charla sobre las relaciones y vas a ir. Le dije, ¿estás de broma? No pienso ir a un puritano hablando de sexo. Gracias, pero no. Y ella, vas a ir, me da igual si no te apetece. Le dije, vale, vale. Voy, me siento al fondo 15 minutos y me largo. Tengo que ir a una fiesta, a ver amigos. No tengo tiempo. Y en los 15 minutos que pasé allí sentada, mi vida cambió. Hablaba un chico muy sincero, franco y realista. Trató de las chicas, el sexo, la pornografía, las fiestas. Había estado metido en todo eso. Y había salido. Sentí como si me tomara la mano y caminara a través de mi vida. Como si pudiera ver las cosas ocultas que más me avergonzaban. Y pensé, ¿cuál es la diferencia? Él había hecho lo mismo que yo. Lo observaba y veía la paz, la alegría y la seguridad que mostraba. Yo no veía eso en mis amigos, en los lugares que frecuentaba de noche. Ni desde luego en los chicos con quienes salía. Y yo buscaba eso. Pero sobre todo tenía una cualidad que yo deseaba más que nada. No se avergonzaba de sí mismo. Yo, sentada en mi asiento, intentaba recordar algún día que no hubiera sentido vergüenza de mí desde que inicié esa vida. No recordaba ninguno. Ni un solo día de verdadera paz y alegría. Sin preocupación por lo que hice anoche, el sábado, hace un mes, nunca tuve paz. Siempre estaba preocupada. Entendí que debía sacar mis valores del arroyo y elevarlos lo más posible. Y que necesitaba empezar respetando mi cuerpo, por una vez. Esa noche, en casa, escribí todas las cosas malas que había hecho. Eran muchas. Resultaba abrumador. Luego escribí todo lo que había dicho el chico de la charla. Metí todo ello en un sobre y lo guardé en mi habitación. Porque sabía que el fin de semana vendrían las tentaciones. Y puedo aseguraros a todos que siempre habrá tentaciones. Pero también tenemos siempre esperanzas de poder vencerlas. Y en cierto sentido, aquel escrito era mi esperanza. Por supuesto, el fin de semana había una fiesta, mis amigas, chicos. Y corría a leer mi escrito. Era un duro recordatorio de lo que me esperaba. Y en vez de ceder, escribí otra carta. Y ante cada tentación de volver a esa vida, releía mis cartas y escribía otra. Guardo un gran montón de cartas con todos los no que he dicho en mi vida. Jason ha esperado a su futura esposa hasta los 27 años. Dentro de dos semanas nos casaremos. Yo no puedo decir sin mentir que en aquellas noches de fiesta, en aquellos fines de semana de juerga con mis amigos, me he refrenado por amor a él. Que respetaba mi cuerpo por amor a mi futuro esposo. Porque no lo he hecho. No voy a mentir. Y puedo mirar tranquilamente a los ojos de todos vosotros, pero todos los días de vida que me queden, voy a mirar a sus ojos. Y eso me destroza. Pensar que me he dejado robar un don que era solo para él. Jason sabe todo lo que hice en el pasado. Lo sabe y lo acepta. Pero me quiere por lo que soy ahora. Es lo más importante. Pero cuando aparté mi vida de ellos, muchos amigos lo tomaron a broma. Pensaban que era un chiste. Se reían constantemente de mí. Ahora te vuelves orgullosa, quieres ser otra, ¿de qué vas? Solo se burlaban. Se reían de mí constantemente. Y un día en casa le dije a mi madre lo que estaba sucediendo. Y lo mejor que supo decirme fue, no te preocupes de todo eso. No hagas ni caso. Estás haciendo lo correcto. Yo os digo hoy, si alguien se burla de vosotros por vivir una vida de pureza, de castidad, de respeto al cuerpo. Recordad esas burlas. Recordad cada palabra que os digan. Id a casa, apuntadlo en un cuaderno si queréis. Pero cuando estés ante tu esposa, ante tu esposo, en tu boda, tú me dirás dónde están esas risas. ¿Dónde están esas burlas? ¿Quién se reirá de ti entonces? Nadie. Habrá un completo silencio allí ese día. Cualquiera de esos burlones pagaría lo que fuera por estar en tu lugar. Cuando digas, te honraré y te respetaré todos los días de mi vida. Pues bien, hoy, ahora, es el día de mi vida y de vuestras vidas. Recordadlo y grabadlo en vuestro corazón. Porque vuestra vida va mucho más allá de las cuatro paredes de la escuela. A los que sois vírgenes, os digo, os tengo el mayor respeto. Y pienso que es impresionante. No os avergoncéis. Sentíos orgullosos. Sé de muchos que querrían contarse entre vosotros. Y yo soy una de ellos. En cuanto a los que habéis cometido errores en el pasado, no me importa dónde habéis estado o qué habéis hecho. Yo también he estado y lo he hecho. Y nunca es tarde para recomenzar. En Filadelfia, una chica se me acercó después de una charla. Me dijo que se había acostado con 15 en los últimos tres meses. En fin, ya sabéis el nombre, la etiqueta que llevaba puesta. Todos decían, es una... y lo será siempre. Le pregunté, ¿por qué te estás haciendo eso? Me dijo, ya sabes, es divertido, vas a fiestas, ligas, es divertido. De verdad, le dije. Por primera vez alguien tomaba en serio a la pobre. Respondió, no. No es divertido. Mis padres se están divorciando. En casa solo hay dolor y odio. Al menos cuando un chico me abraza, parece como si fuera amor. Sé que es mentira, pero al menos siento como si alguien me quisiera. Esa chica no es tal o cual cosa. Tiene un corazón idéntico al vuestro y al mío. A fin de cuentas, lo que todos buscamos es amor. Así que si es tarde para que ella recomience, es tarde también para mí. Y la verdad, nunca es demasiado tarde para que nadie recomience. Me da igual quién has sido, dónde has estado, qué has hecho, no importa. Lo único que importa ahora es a dónde vas a ir desde aquí. En la última parte de la charla os sugeriré un par de medios y modos que podéis usar para vivir este estilo de vida. Gracias. Podéis imaginar cómo le agradezco que empezara a esperarme. Temía apartarse de aquellos que la engañaban y abusaban de ella. Temía perder el amor, pero lo habría perdido de verdad estando con ellos. Amaban el sexo, no a ella. Habría podido engañarse, esperar que aquello mejoraría, pero se respetó a sí misma lo bastante para cortar. Y cuando la conocía era libre. No solo disponible, era libre, era segura, independiente, pura, madura, muy atractiva. Las chicas anhelan el amor, todos lo anhelamos. Pero a veces una chica lo ansía tanto que se hace daño a sí misma. Y esto pasa de distintos modos. Uno es cuando una chica va de una relación a otra y otra y otra sin parar. Mi hermano y yo de niños jugábamos a un juego llamado lava. Poníamos en el suelo todos los cojines de los sofás y saltábamos de uno a otro. Ya conocéis el juego. Quien tocaba el suelo moría. Hay chicas que hacen algo así. Saltan de un chico a otro, a otro, a otro, a otro. Al llegar a la universidad, la chica ya ni sabe quién es. Su identidad depende del chico al que esté enganchada. Buscando emoción o seguridad. Quizá confunde atracción física con amor. Quizá busca el amor que su padre nunca le dio. En todo caso, una chica debe hallar su independencia como mujer. Entonces podrá recibir y dar la clase de amor que anhelaba. Pero como varón os digo que el camino más directo para que una chica arruine toda posibilidad de una intimidad real es pensar que vestir con modestia es una tontería. Soy hombre. Desconozco la presión que sufrís para dar cierta imagen o vestir de cierto modo. Pero hace tiempo, vi en televisión un anuncio de Barbie y me dije, tengo que conseguir una Barbie. Y me hice con una. Cerrad el pico. Es un tema, no una enfermedad. No recuerdo si es la Barbie Botox, colágeno o silicona, pero a las chicas desde los tres años les dicen, fíjate, esto es la feminidad. Tú también puedes ser una mujer. Simplemente come tres galletas al día, ¿vale? Vístete como una colección de partes del cuerpo y encontrarás el amor. Toda la publicidad prácticamente habla del cuerpo de la mujer. Y se dirige a las chicas diciendo, tú, eres demasiado gorda. Tú, demasiado flaca. Tú, muy gorda y muy flaca. Lo tuyo es difícil. Constantemente dicen a las chicas, tu cuerpo es basura, odia tu cuerpo. Y cinco minutos después, adora tu cuerpo. Y en esa confusión se les asegura que encontrarán el amor siendo bellas. Miran revistas y piensan, qué monada. Quizás si me visto así, conoceré a un chico guapo y se enamorará. Suena razonable, pero lo que pasa es esto. Los chicos somos muy visuales respecto a la sexualidad. Y si vemos por la calle a una chica vestida así, con una falda que puede confundirse con un cinturón ancho, en el ombligo al aire, top ceñido, tirantes como espagueti, al verla por la calle pensamos que está tratando de decirnos, eh, chicos, lo más interesante que tengo es mi cuerpo. La miramos y decimos, estoy de acuerdo, es un bonito cuerpo. Pero si su valor sexual es lo primero que me atrae hacia una mujer, pensaré que eso es lo mejor que ella puede ofrecerme. No me interesan su amistad o sus sueños, sino conseguir su cuerpo. El chico dirá o hará cualquier cosa que le dé acceso a su cuerpo. Ella cede, pensando que quizás sí le gustará más. Y lo que sucede es que él le pierde el respeto y se aburre de ella. La deja y ella piensa, quizás más delgada le habría gustado más. Si yo fuera mejor en el sexo, seguiría conmigo. Y te usaría más tiempo. Su corazón aspira a un amor mejor. Y el vuestro también, chicos. Esa presión actúa en los dos sentidos. Cuando hablo de modestia no estoy diciendo, chicas, debéis ir todo lo feas que sea físicamente posible. Poneos un mandilón informe, como si no supierais vestir. Y así, cuando os vea vuestro novio, dirá, ah, la modestia. Tú estás preciosa con ese jersey sin forma. Hasta los tobillos. Qué saco de patatas tan mono. Quédate en casa. La modestia no es buscar estar feas, suprimir el atractivo. Modestia significa tomar la belleza femenina y usarla para enseñar a los hombres qué dignidad posee. Yo nunca supe cómo tratar a una chica hasta que en la universidad salí con una que vestía con modestia. Era cautivadora. La tomabas en serio como mujer, porque no buscaba que se fijaran en su cuerpo para sentirse segura. Y tenía buen tipo. Había podido vestir en plan, eh, chicos, fijaos. Pero su modo de vestir decía, chicos, vale la pena esperar para verme. Y bajo esa humildad, algo hacía que no te cansaras de ella, porque sentía un profundo respeto por sí misma. Con tu modo de vestir, de bailar, puedes decir cómo quieres ser tratada. Decía Cristalina que un hombre será tan señor como lo requiera una mujer. Podéis lograr que un chico gire la cabeza o dar la vuelta a su corazón. ¿Esperas que un chico piense que eres especial, inteligente, que mereces respeto enseñándole el ombligo? Eso no ayudará. Recuerda, somos muy visuales. Es difícil hoy para un chico ser puro. Necesitamos vuestra ayuda. A un chico no le gusta pedir ayuda. Si se pierde conduciendo, puede llegar a Sudamérica con tal de no preguntar. Es cuestión de orgullo. Y pasa lo mismo con la pureza. Debemos bajar la cabeza y decir, chicas, necesitamos vuestra ayuda. Nos cuesta mucho guardar la pureza. Las chicas podéis decidir cómo mira el mundo a la mujer. Ánimo. Bien, dejemos a Barbie. Oh, lo siento. Está bien, muy sonriente. Pero alguna dirá, si no voy sexy, ¿qué haré para gustar a un chico? ¿Puedo flirtear con ellos? Depende de a qué llames flirtear. En segundo de primaria, si una niña me gustaba, le tiraba piedras. Decía, ¡qué guapa! Voy mejorando. Estoy segura, ¿sabes? Pero las chicas eran distintas. Todas hacíais igual en cuarto. Una veía a un chico guapo y... ¡Oh, es guapísimo! Y va a las amigas, ¡Oh, es guapísimo! ¿Qué hacemos? Y las amigas, ¡Ya lo tengo! Y le pasamos una nota y todas, ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué buena idea! Arrancan una hoja, toman lápices, los rotuladores fosforitos que usan, y escriben, ¿te gusta mi amiga Shanae? Sí, no, quizá. Como una encuesta. Marca lápiz tu opción. ¿Qué pasa después? Al llegar a séptimo, ya son más sofisticadas. Una ve a un chico guapo, ¡Es buenísimo! Y va a las amigas. Y todas, ¡Guapísimo! ¿Qué hacemos? Y una dice, ¡Tengo una idea! ¡Pasémosle una nota! Y las otras, ¡Qué madura! No eres torper, eres especial. Y al fin la otra dice, ¡Ya lo tengo! Al salir de clase, ¡Te empujo contra él! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Así que lo hacéis aún? Bien, bien. Todo tiene su tiempo. Está bien. No sois torpes, sois especiales. Chicos, ¿habéis visto a las chicas dándose codazos y riéndose? Les divierte, porque de eso hablan las chicas. Cuando van al baño y se pasan allí media hora, tienen hasta sofás ahí dentro. Tienen pizarras para diseñar la estrategia. ¿Qué pasa después? Cuando llega el instituto, la cultura les dice, tienes algo que les gusta más que notitas o empujones. Tienes tu cuerpo y si se lo ofreces, les gustarás más. La chica empieza a asumir esa lógica. Ok, seguiré esa pista. Salir y enrollarse con chicos en una fiesta no tiene importancia. Luego piensa, hacer tal, lo cual con uno no es tan grave. Mientras siga siendo virgen, estoy portándome bien. Mis compañeras son mucho peores, esto no es nada. Y poco a poco se convence de que el don precioso de su cuerpo tampoco importa tanto. Algo empieza a morir en ella. Un tipo en Texas, mientras dormía, oyó ladrar a su perro. Bajó al jardín y el perro estaba ladrando a unos arbustos. El tipo le dice, eso va a ser un arbusto, listillo, cállate ya. Y se va a dormir. Pero el perro vuelve a ladrar a los 15 minutos. El tipo se enfada, baja con un palo y ¡zas! Le pega para que se calle. Y se va de nuevo a dormir. 2 y 25 de la madrugada, el perro empieza a ladrar de nuevo. El tipo salta, carga la escopeta, baja y mata al perro. Para dormir en paz, entonces sale el ladrón que se ocultaba tras los arbustos. Salta sobre el perro, entra, mata al tipo dormido y roba todo. Ese perro es la conciencia. Y yo le digo, calla, no susurres que no debo hacer eso a esa chica. Calla, no susurres que no debería mirar eso. Cállate. Y si la mato, haré lo que me apetezca y pensaré, soy libre. Y diría a mis padres, soy libre. Pero pienso, y si soy libre, ¿por qué estoy tan vacío? Eso es libertad. Nos casamos dentro de 11 días y medio. No es que lleve la cuenta. Estamos poniendo las bases de nuestro amor. De varias maneras. La primera, nada de vivir juntos antes. No nos agobia la idea de cohabitar. Algunas parejas juegan al hogar un tiempo. Se prueban, se casan y... ¿Habéis visto la tasa de divorcio de parejas que antes han cohabitado? 80 por ciento, 8 de cada 10. Ignoran que para asegurar el amor no basta un ensayo. Lo segundo, no pensamos dormir juntos antes de casarnos. Si me acostara esta noche con Cristalina, le estaría mintiendo. Mi cuerpo diría, me entrego a ti del todo. Soy todo tuyo. Todo lo mío te pertenece. Pero sería mentira. No soy suyo, su marido. Aunque tenga buena intención, sería mentira. Hace mucho vi Vanilla Sky. Allí Tom Cruise duerme con una chica y luego ella le dice, tu cuerpo me hace promesas aunque tú no las harás. Un abrazo sexual promete, me entrego del todo a ti. Y si no están casados, sencillamente no es verdad. Pero alguno pensará, de acuerdo, no se debe usar a una chica. Pero ¿y si no es así? ¿Y si realmente se aman? Si los dos lo quieren, ¿por qué no acostarse? Yo diría, demos un paso atrás. ¿Qué es el amor? Amor significa querer lo mejor para quien sea. No nos abstenemos por miedo al embarazo o enfermedades. Es por amor. Y es muy fácil, porque el amor puede esperar para dar. Pero la lujuria no sabe esperar para tomar. Y ese es el test del amor. Solo si el amor se ha puesto a prueba, se conoce su valor. Sed valientes. Intentadlo. Un par de cosas. La primera y más importante. Los que estáis en una relación sexualmente activa, probad esto. Quitad el sexo y mirad qué base real tiene la relación. Así tendréis lucidez para juzgar. ¿Es amor o es deseo sexual? ¿Me están usando? ¿Me aman realmente? ¿Qué sucede aquí? Así pondréis vuestro amor a la luz y veréis de qué se está hablando. Porque si al quitar el sexo acabáis peleando y discutiendo y rompéis, quizá es mejor dejarlo y empezar un día con otra persona. Pero si al final seguís juntos, ¿qué paz tendréis? Sabiendo que esa persona está ahí por ti y no por lo que le das. Que te quiere a ti como persona no por lo que haces con él. Así se obtiene paz. Sed valientes. Quitad el sexo y ve qué contiene ese amor. Lo segundo, Jason y yo nos preparamos ahora para la fidelidad. La castidad te entrena en esa fidelidad. Un día, ya casados, quizá yo esté en el noveno mes de embarazo. Jason estará en el trabajo, quizá con una secretaria mona. ¿Se anularán las tentaciones por llevar la alianza en el dedo? Claro que no. Puede haberlas. Por eso se ejercita ahora en la fidelidad. Para ser capaz de serme aún más fiel en el matrimonio. Os animo a prepararos desde ahora para la fidelidad. Los que estéis saliendo con alguien, pensad en esto. Muchos salís ahora con el futuro cónyuge de otro. Guardad a esa persona. Protegedla como querríais que hicieran otros. Con vuestro futuro cónyuge. Exactamente igual. Si salís con alguien, elevad vuestro nivel de exigencia. Sé que muchos os lo dicen, pero quiero insistir en eso. No debes rebajarte jamás para poder salir con alguien. Sé que mucha gente lo hace, y si lo hacéis, lo sabéis, pero mantened alta la exigencia, porque todos los que estáis aquí da igual donde hayáis estado o lo que habéis hecho. Sois dignos de que os esperen y merecéis lo mejor. Y si el otro no quiere esperar y os presiona para hacer esto o aquello, francamente, no es digno de vosotros. Merecéis algo mejor. Eso es poner alto vuestro nivel de exigencia. Por último, y esto es lo más importante, para tener relaciones limpias y mente pura, hace falta un alma limpia. La clave de esto es acudir a la confesión. Al menos una vez al mes. Jason y yo vamos cada dos semanas. Fue el poder de la confesión lo que me curó de mis pecados sexuales. Y me hizo perseverar en este nuevo estilo de vida porque esa es la fuerza de este sacramento. Veo que la confesión es esto, la misericordia de Dios. Allí con nuestro sacerdote está la misericordia de Dios. Y si vuelves la espalda y huyes de la confesión, es como si huyeras de la misericordia de Dios. En lugar de acudir para hacer borrón y cuenta nueva. Yo intenté todo lo imaginable para dejar mi antigua vida. Me sentía miserable, me aborrecía y nada me servía. Lo intenté todo. Pero en el momento mismo en que decidí contar con Dios, mi vida se llenó de sentido y ya desde entonces no he caído. Así que si de verdad quieres vivir la castidad, la pureza, tenéis que contar con Dios o sinceramente no lo lograréis. Y caeréis de bruces, como yo. Poned vuestras vidas en manos de Dios y Él los bendecirá. Abandonaros a Él para eso. Bien, ¿a dónde iréis a partir de aquí? Gracias. El conferenciante en el instituto dijo levantad la mano a los chicos que os queráis casar con una chica virgen. Y todos levantaron la mano ¡Sí, sí, yo quiero! Les dijo, de acuerdo, no bajéis las manos. Y añadió, chicas, quiero que miréis a estos chicos. Miradlos y la próxima vez que alguno de ellos os presione para algo de tipo sexual, recordadles qué importante es para ellos la pureza. Empezaron a bajar las manos. No, 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 dejadlas levantadas. Esto muestra que la pureza es atractiva. Alguien puede decir, yo ya no soy virgen. Vale, pero pregúntale, ¿soy solo para una cita? ¿Estoy hecha así? ¿Soy una chica para una noche o para siempre? Nunca es demasiado tarde. Secuestraron a una chica en Texas. Un tipo abusó de ella y la tiró a una letrina en California del Sur. Unos constructores la encontraron temblando, sumergida en la inmundicia. Uno se descolgó para subirla y ella, asustada al verlo bajar, le tiraba puñados de aquello, gritando, no me toques, déjame aquí. Quedó tan herida que no quería dejar la inmundicia. Quería vivir en la cloaca. Quizá algunos estén tan heridos por errores sexuales que piensan, es demasiado tarde, dejadme aquí. Yo te tiendo la mano. Chica, nunca es demasiado tarde. Todavía mereces el amor verdadero. Levántate. Chicos, ¿a dónde pensáis ir a partir de aquí? Una vez hice una encuesta a 1.400 chicas de instituto. Pregunté si un chico que viviera la castidad les parecería atractivo. Las 1.400 contestaron, sí, sería indudablemente atractivo. Es fuerte. En una escuela que tenía el mejor equipo de básquet del país, acabó la charla y vino el pivot del equipo. Medía casi 2 metros. Se acerca así, ¿podemos hablar? Y yo, sí, 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 sí. Ánimo, chico, dime qué te pasa. No te apures. Y me dice, tío, he estado con tantas y he hecho tantas cosas. Sabía que estaba mal, pero ellas querían, yo también. A mitad de las veces estábamos bebidos. ¿Cómo volver a empezar teniendo una historia así? Yo quiero aprender a ser fiel antes de encontrar esposa. No quiero darme a ella con una carga de recuerdos, enfermedades, quiero darle un corazón limpio. ¿Cómo cortar con un pasado así? Le dije, ya has empezado. Tienes la voluntad de amarla. Ese es el inicio de la pureza en tu corazón. En cuanto a tu cuerpo, sé que es difícil, pero ¿has visto combates de lucha en la escuela? Si agarras la cabeza del rival, diriges su cuerpo a donde quieres. Esto es igual. Si controlas tu modo de pensar en las chicas, cambiarás tu modo de hablar de ellas y tu modo de tratarlas. Me dice, sí, pero es tan difícil aguantar cuando viene la pasión. Y le dije, tú eres un deportista, tu cuerpo hace lo que tú mandas. Imagina que estás casado, estás con tu esposa en el momento más apasionado de tu vida y estalla un incendio en la casa. ¿Qué pasaría? Dirías, ah, no, es demasiado, no puedo decir no al sexo, moriría. No, salterías de la cama, salvarías a los niños y escaparías, porque tu cuerpo haría lo que tú le mandarás hacer. No esperes a que la chica te haga detenerte. Cuanto más responsable de ella te sientas, más real es el amor que hay. Os concedo que este estilo de vida es difícil, pero la pureza es un don de Jesucristo y si se lo pedimos, nos lo dará. Por eso hay que ir a la confesión. Segundo, acudid a la Eucaristía, que es la fuente de la pureza. Nosotros vamos a diario porque la pureza que recibes en la Eucaristía no elimina tus hormonas, pero conserva vivo tu amor. Por eso, sed intensamente eucarísticos. El tercer medio, tener una gran devoción a la Virgen. Esto es el rosario. La Virgen puede remolcarnos hacia arriba. Ver pornografía lleva 20 segundos y cuesta 20 años olvidarla. La devoción a la Virgen me limpió de todo eso y me hizo capaz de mirar limpiamente a una chica. En fin, hemos podido explicar muchas cosas hoy, pero lo único que no podríamos explicaros es la paz y la alegría que nacen de la castidad. Eso vale más que todos los placeres del mundo. Si traéis el don de la pureza a vuestra relación, pondréis en ella a Cristo que os llenará de paz. La pureza os unirá mucho. Tendréis un amor sin remordimiento y basaréis el amor en las razones verdaderas. Si solo hubiera tenido 60 segundos para hablaros hoy, esto es lo único que me hubiera importado deciros. Habéis sido un público fantástico, os queremos mucho y os deseamos una vida maravillosa. Yo, Jason, te tomo a ti, Cristalina, como esposa. Prometo serte fiel en los momentos buenos y en los malos, en la enfermedad y en la salud. Te amaré y te honraré todos los días de mi vida. Yo, Cristalina, te tomo a ti, Jason, como esposo. Prometo serte fiel en los momentos buenos y en los malos, en la enfermedad y en la salud. Te amaré y te honraré todos los días de mi vida. ¡Oh, Dios mío! Quít iso! ¡Gracias por ver el video!